El hotel es como una cuadra entera. Te vas motivando con el pasillo. Estoy yendo a buscar el desayuno, gente. Tempranito. El hotel es como una cuadra entera. Buen día. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Así arrancamos. Así arrancamos. ¿Qué pasa, amigo? Un buen chiquito para arrancar la mañana. Muy bien, ojo con eso. Esto no es mío, por las dudas te aviso. Solo huevito con... ¿Sí? Sí, sí, esto hay otras cosas. Es macrobiótico todo, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Hola, buen día. Bueno, fíjense que está todo empaquetadito. Situación pandemia. Está todo en welcome feel. Así que lo que agarren... Bueno, no sé por dónde voy a empezar. Buenas. ¿Todo bien? Estas maquinitas me vuelven loco. Pusen mis dos costaditos. Siempre me quedó, pero no lo gano. Uno no sabe bien qué hacer. Los Ángeles. A París. ¿Dónde? ¿Acá en Argentina? No sé en dónde vamos a salir. ¿Cuándo, jefe? A algún lugar salimos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos camino a... El Glaciar Perito Moreno. ¡Woo! ¡Woo! Es un viaje agresado. Está tremendo. Bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar hoy? Un poquito nublado, pero como siempre, espectacular. Bueno, uno de los glaceres más importantes del mundo. Sí, por supuesto, Glaciar Perito Moreno. No hay otro igual. Es argentino. ¡Argentino santacruceño! ¡Vamos! Bueno, ¿quién es la primera vez que lo va a conocer? A ver. ¡Acá! ¿Para la primera vez? ¿No hay expectativas? Muchas expectativas. ¿Emocionada? De encontrar algo enorme. Vamos, vamos. Mucho hielo. ¿Qué señor? Primera vez, también. Emocionado por conocerlo. Bueno, la primera vez que lo vi y estuve de frente y me puse a llorar. No sé si a alguien más le pasó. ¿A vos te pasó, no? No me pasó. No te sé. Parecí igual. Hoy te voy a hacer cosquillas a ver si llorás. Mucha emoción, mucha emoción. Así que seguramente también emociones. Ya no veo todo. Lo que veo ahora me encanta, así que me imagino. Calada de frío la chila. Ah, estoy recogiendo. Listo para salir. ¿La SIL? Qué viajecito. Qué regalo de cumpleaños, eh. Alto regalo, sí. ¿Vamos a llegar? Ah, chicos, van a llorar con las imágenes que les va a mostrar Gabo. Van a llorar, es increíble. Una emoción tremenda. Y ahora, en buena la curva de los suspiros, paquinar un poquito. Hay que suspirar, chicos. Acá vas a suspirar, Silvane. Bueno, ¿están todos listos? Vinieron de Buenos Aires, de Córdoba. Vamos, están preparados para ver una de las cosas más lindas que tenemos en nuestro país. Faltan unos 50 kilómetros y se van a poder encontrar con una de las grandes maravillas del mundo. Me falta un poquito, chan, 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 unos minutos para llegar y poder ver por primera vez, en la primera curva, es el glaciar más importante de nuestro país. ¿Están atentos? Sí. ¿Ves? Sí, 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 sí. Bueno, acá estamos en el mirador de los suspiros, la famosa curva de los suspiros que venís y de repente dobla la camioneta, está congelado el piso. Cuidado, ¿eh? Hay hielo. 60 metros. Y miren cómo se ve en la sede. 60 metros es como un departamento de 18, 20 metros o como él o 20 metros. Yo trabajo siempre, por favor. Viste que siempre está el mito de que ustedes están viajando todo el tiempo, no laburan nada. Que no, esto es laburar. Esto es laburar. Vos con la cámara, yo estaría así en la cámara, tranquilito, pero no, mirá, estoy mostrando todo. Miren lo que es eso, increíble. ¿A cuánto estamos? 7 kilómetros, ¿no? A 7 kilómetros. Vamos a navegar por ahí. La situación que vamos a hacer es por la cara azul. Vamos a estar ahí. A ver, la Gina, ¿qué onda? Estoy muy emocionada. Increíble, ¿viste? Es muy hermoso, muy hermoso. Estamos a 7 kilómetros de la Sierra Playa de Moreno, ahí lo pueden ver. Verlo más de cerca es increíble, pero de acá tenés toda la magnitud de que es algo gigantesco. Así que ahí nos contaba Giorgi que el campo de hielo, formó parte del campo de hielo, que es el tercer, la masa de hielo más grande del mundo después de la Antártida y de Groenlandia. Bien digo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, tengo la profe que me corrige. Y además, yo me meto en cámara, y además ahora fue declarado como el destino más importante de Sudamérica. Así que acá nos esperamos. Impresionante, ya saben. Es increíble esto. Zapateo en hielo, la nueva técnica de Hernán. Zapateo sobre hielo. La cara, la cara. Zapateo sobre hielo. Guarda que patina. Bueno, llegamos. Este es el primer cuadrito que uno ve cuando llega. Es impresionante. Las pasarelas que hicieron acá. Miren este lugar. Bueno, llegamos y vinimos derecho a las pasarelas. Están buenísimas. Miren, vas caminando enfrente de esa magnitud increíble. La verdad que siempre digo lo mismo. Es mucho más grande de lo que uno cree. Ahora le vamos a preguntar bien a Georgie cuál es la altura. Bueno, el parque está bastante vacío. Vinimos muy temprano nosotros. Ni bien abrió. Pero nunca lo vas a poder ver así. Así que... Nada, sé que es un momento complicado para viajar. Pero es un momento muy especial para los fanáticos. Estamos en los balcones y no hay nada de gente. ¿Qué altura tiene esto? Porque siempre que llego digo... No parece desde acá. Pero tiene 60 metros de altura sobre el nivel del agua. Es decir, del agua hacia arriba, un promedio de 60 metros de altura. Que es como si fuera un departamento de 20 pisos. Y por debajo del agua tiene aproximadamente otros 110, 120 metros más. Me habías dicho que es uno de los glaciares más grandes. Sí, no es el más grande. Porque acá en la zona tenemos el más grande. Es el Uppsala que tiene más o menos unos 900 kilómetros cuadrados. Después el segundo es el Uppsala. Con un promedio de unos 600 kilómetros cuadrados. Y después el glaciar Perito Moreno. Este que tiene unos 256, 258 kilómetros cuadrados. Es decir, grande como la capital federal y los alrededores. Para que tengan una idea. ¿Qué te hace sentir a vos siempre que venís acá? La inmensidad. Y que no somos nada en este mundo. Estamos viendo ahora, son unos 13 kilómetros. El glaciar tiene 30. En un día de 100% de visibilidad se ven unos 15. Así que hoy veremos unos 13. ¿Sí? Así que me emociona. Vengo acá unas 4 o 5 veces por semana. Y siempre me emociono. La naturaleza es increíble. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Mucho gusto. Un gustazo. Te voy a poner un poquito de alcohol. Vamos. Y vamos al barco de la derecha. Vamos. Muchas gracias. De nada. Bueno, acá estamos llegando a Hielo y Aventura. Los amigos de Hielo y Aventura. ¿Qué hacen? ¿Son los que hacen el Big Ice? El mini trekking y el Big Ice. Vamos, sí. Los grandes amigos de Hielo y Aventura. Recomendado una vez en la vida hacer esa excursión. Bueno, esto es cualquier cosa. Hacer la excursión del Big Ice que es increíble. Vas caminando como hasta el medio de la sierra. Tremendo. Hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hacer, obviamente, fotografías, videos. Van a poder utilizar la cubierta externa, la cubierta superior. No van a poder salir, así que van a poder echar el viento. No sube, un poquito nublado, pero está bien. Estamos yendo al frente del glaciar Perita Moreno, en la zona de la pared sur. ¡Vamos a abordar! ¡Más pavoco! ¡Cu니까 buena! ¡Vamos a ir para acá! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!